Ante su alta efectividad, reduciendo hasta en un 75% la carga de pacientes, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz pretende concluir su administración con 60 sitios adheridos al sistema de telemedicina. Al poner en marcha los trabajos del Congreso de Telesalud Región de las Américas 2014, el mandatario estatal hizo el anuncio oficial que beneficiará a tanto habitantes de la zona rural como algunos de la área metropolitana. En las instalaciones de Sintermex señaló que el propósito es brindar una atención médica de calidad a los usuarios sin que estos tengan que trasladarse hasta los grandes hospitales de la ciudad. ...mejor las cosas y el día de hoy estamos, insisto, discutiendo e insidiendo en uno de los temas más sensibles en la acción, de luchar contra la obesidad en todos los aspectos, ...desde los niños, en educación, hay que diseñar y hay que poner en acción...